Gracias por estar aquí, una vez más, para informar de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. En primer lugar, y a propuesta del Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias, esta mañana se ha autorizado la licitación del acuerdo marco para las obras de mejora, reparación y conservación de los edificios que acogen las dependencias destinadas al Cuerpo de Bomberos y al Centro Integral de Formación del Área. Cerca de 2,3 millones de euros es la inversión y una actuación que está prevista que duren 12 meses, con la posibilidad de una prórroga por un plazo máximo de otro año. Dentro de las inversiones en los parques de bomberos, destaca, por el volumen de la inversión prevista, la que se realizará en el número 7, situado en la avenida de Llin, del distrito de San Blasca, Nellejas. Este acuerdo marco, cuya licitación ha sido aprobada hoy, da continuidad al que estuvo vigente durante el año 2014. Esta licitación yo creo que demuestra el compromiso que tenemos en seguir mejorando la calidad de los servicios que prestamos a los madrileños y de responder a todos esos nuevos retos que se enfrenta una gran ciudad como Madrid. En segundo lugar, a propuesta del Área de Gobierno, Economía, Hacienda y Administración Pública, la Junta de Gobierno ha aprobado la revisión del padrón municipal a 1 de enero de 2015. Esta revisión es la decimoctava que realiza el ayuntamiento de la capital tras la renovación del padrón el 1 de mayo de 1996 y refleja las modificaciones que se han producido durante el año 2014 y voy a señalar las cuestiones fundamentales. La ciudad sigue teniendo un perfil mayoritariamente femenino y ha registrado un ligero descenso en el número de habitantes. En Madrid residen 3,1 millones de personas, de las que un 1,6 son mujeres y 1,4 son hombres. Esto supone una relación de 1,15 mujeres por hombre, por lo que Madrid continúa con su tendencia histórica de ser una ciudad con más mujeres empadronadas que hombres. Yo creo que eso está claramente relacionado con, no puede ser de otra manera, con la esperanza media de vida que la de la mujer madrileña. España es la mayor de España y la mayor incluso si la comparamos con otros países del mundo y tiene una media de tres años más de vida que el hombre. Las anotaciones realizadas en el padrón durante el año 2014 han dado como resultado el registro de 197.285 altas, de las que 100.671 corresponden a mujeres y 96.614 a hombres. De estas altas, por ejemplo, 41.970 son de ciudadanos que procedían de otros países, 93.937 altas de vecinos que se han trasladado desde otros municipios y 29.588 son nuevas inscripciones por nacimiento. Los distritos donde se han registrado más altas son Carabanchel y Puente de Vallecas. Respecto a las bajas, se han anotado 221.424, de las que 109.198 corresponden a varones y 112.226 a mujeres. Estas bajas se han debido, por ejemplo, a que 79.030 vecinos se han mudado a otros municipios, 25.177 de funciones o la marcha al extranjero de 14.963 residentes. Los distritos donde numéricamente se han registrado más bajas han sido nuevamente Carabanchel y Puente de Vallecas. Todas estas variaciones han dado lugar a que la población registrada de la ciudad haya disminuido un 0,76 respecto al año 2013, exactamente 24.139 habitantes. Por otra parte, yo creo que es destacable como dato la elevada movilidad interna de los ciudadanos dentro de la ciudad. Así, durante el año 2014 se registraron 222.137 cambios de domicilio dentro del municipio. El Padrón de Madrid es una radiografía muy fiel de nuestra ciudad, de la población, que, como demuestran los datos, sigue la tendencia de las grandes capitales de nuestro entorno. Más mujeres dentro de las ciudades, envejecimiento de la población y menos nacimientos. Con lo cual, esas son cuestiones muy importantes a tomar en cuenta. Y, por último, les quiero informar que la Junta de Gobierno previo informe de las Artes, Deportes y Turismo propondrá al Pleno la concesión de la medalla de Madrid en su categoría de oro a la Real Academia Española, a los coleccionistas y mecenas del arte que han expuesto en las cuatro primeras exposiciones en Centro Centro, en Cibeles, en la parte del Ayuntamiento de Madrid destinada a la cultura, una tercera medalla de oro a la gastronomía madrileña y una cuarta medalla de oro al doctor Pedro Guillén. Estas distinciones se entregarán el 15 de mayo, coincidiendo con la festividad de San Isidro. Son la máxima distinción que otorga el Ayuntamiento de la capital de España a todas aquellas personas o instituciones que han destacado en sus correspondientes campos y, además, por una vinculación muy especial con la ciudad de Madrid. El Ayuntamiento quiere reconocer a la Real Academia Española con la medalla de oro por su trabajo académico, institucional, educativo y social que mantiene, preserva y enriquece la unidad del idioma español que vincula a una comunidad de 500 millones de hispanohablantes, una institución que en esa misión cumple los 300 años. En segundo lugar, la ciudad de Madrid quiere reconocer y distinguir el estilo nuevo de mecenazgo al servicio del arte con el que se ha inaugurado una nueva cultura de colaboración público-privada, la de los coleccionistas y mecenas del arte, gracias a cuya generosidad se han podido ofrecer exposiciones de calidad y únicas. Están personificados en la Fundación Casa de Alba, la Fundación Elga de Alvear, la Fundación María Cristina Masabeu y la colección Avelló. Premiamos su labor de conservación, recuperación y difusión del patrimonio histórico y su aportación a la vitalidad cultural de nuestra ciudad y a la vitalidad cultural de este ayuntamiento, porque hay que decir que por Cibeles han pasado en los últimos años un millón trescientas mil personas, con lo cual se demuestra que este espacio cultural del Ayuntamiento de Madrid cada vez lo van haciendo más suyo los madrileños, cada vez está más integrado en la vida de la ciudad y cada vez más los madrileños lo consideran como un referente, con lo cual yo creo que es un premio merecido. Y en tercer lugar, reconocemos con la medalla de oro a la gastronomía madrileña por su capacidad de adaptación, cómo se han adaptado a la crisis, a los nuevos gustos, a la nueva forma de restauración y hay que decir que yo creo que han sido un ejemplo en esa capacidad de innovación y fundamentales también en la promoción del turismo. Yo creo que esa promoción del turismo es muy importante para la economía madrileña. Hoy estamos celebrando el principal congreso mundial que existe en el mundo y eso yo estoy convencida que traerá también a más visitantes extranjeros. Hoy estamos en todas las televisiones del mundo y en todos con este congreso y, evidentemente, cultura, compras, gastronomía y el carácter de la ciudad de Madrid, el carácter acogedor de los madrileños, yo creo que son fundamentales para esa atracción turística, como lo son la buena calidad de los servicios de la ciudad de Madrid. Me gustaría, además, destacar que Madrid es la ciudad de España que cuenta con un mayor número de restaurantes distinguidos con reconocimientos nacionales e internacionales como las guías Michelin o Repsol. La capital puede presumir de tener 12 incluidos en la guía Michelin, sumando un total de 19 estrellas y, además, 66 establecimientos con soles de la guía Repsol, 8 restaurantes con 3 soles, 17 con 2 soles y 41 establecimientos con un sol. Y, finalmente, el máximo exponente de la medicina, cirugía y cirugía deportiva en España, el doctor Pedro Guillén, que con esta medalla celebramos su trayectoria profesional, su vocación docente, su humanismo y su vida dedicada a los demás. Y luego algo muy importante, muy importante siempre, pero desde luego en este momento especialmente importante, como es que ha generado 530 puestos de trabajo. Él empezó y esa clínica, que hoy sin duda es un referente, ha generado 530 puestos de trabajo en la ciudad de Madrid, con lo cual yo creo que es digno merecedor de este premio. Yo creo que todos ellos, pues, merecen un reconocimiento de la ciudad de Madrid por su labor. Y ahora, tanto el portavoz y primer teniente alcalde como yo misma estamos a su disposición para las preguntas que nos quieran hacer. SEÑORA PRESIDENTA. Hola, buenos días, alcaldesa, portavoz. Yo quería preguntarles por dos asuntos. Primero, en relación al padrón, ¿en qué sentido los datos del padrón orientan las políticas municipales? Y, en segundo lugar, sobre ese permiso que han dado a determinados cines de, creo que es Gran Vía y Chamberí, para instalar pantallas gigantes. A ver si nos pueden detallar quiénes podrán hacerlo, qué podrán hacerlo, qué podrán hacer y cuándo podrán hacerlo. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Bien, respecto a la primera pregunta, yo creo que un padrón municipal debe ser siempre algo fundamental para determinar cualquier tipo de política. Como también creo que es fundamental, la demografía es algo básico para cualquier plan que tengamos que hacer de futuro. Bueno, en el padrón municipal se ve claramente que la población de Madrid se va envejeciendo con las consecuencias que eso tiene y con las consecuencias que eso debe tener, pues en pensar cuáles son las políticas de mayores, cuáles son. Pero hay además una cosa fundamental. Yo creo que todos tenemos que saber que el principal objetivo que todas las Administraciones debemos tener es el favorecer la creación de empleo de la manera que sea. Las Administraciones no creamos empleo, pero sí se puede ayudar con el marco, porque eso es siempre importante, pero en una situación en la que la pirámide se está invirtiendo, desde luego, es muchísimo más importante. Respecto a las pantallas, es una forma de ayudar a esos cines. Evidentemente, los cines no están en su mejor momento y el que puedan poner esa publicidad, pues es sin duda una manera de ayudarles a captar ingresos. Hola, buenos días. Yo quería hacer dos preguntas, una que me hicieran ambos la valoración sobre las listas electorales y, segundo, si nos puede comentar, alcaldesa, cómo se produjo esa llamada con el presidente del Gobierno, qué le dijo exactamente para que mejorara la posición de Diego San Juan Benito y a Núñez, si esperaba estar en un mejor puesto. Bien, respecto a la primera cuestión, tengo que decir que yo la verdad es que nunca comento ningún tipo de conversación privada con nadie. Y, en segundo lugar, los procesos de confección de listas son los que son, ya han terminado y yo creo que ya estamos en otro momento y en otra cuestión. Y yo estoy plenamente satisfecho del puesto que llevo en la lista, que es el puesto que lleva el primer intendente alcalde y máxime cuando las personas que llevo o me preceden son personas como el señor Comenzangulo, que también ha sido el primer intendente alcalde de esta casa, o como el señor Elchevarria, que también ha sido el primer intendente alcalde. Por lo tanto, para mí es un orgullo. Buenos días. Mi primera pregunta va para el delegado de seguridad. Ayer las asociaciones o varias asociaciones del distrito centro dijeron una rueda de prensa para decir que después de la aprobación de la ZPi, o como se diga, un 20% había en el centro o habían proliferado un 20% de bares ilegales y que tocábamos a un bar por cada 55 habitantes. Es decir, que había una especie de consentimiento por parte del ayuntamiento para que esta situación se estuviera produciendo. Después me gustaría preguntarle a la alcaldesa por la precampaña que está haciendo Esperanza Aguirre y todos los cambios que se dispone a hacer en la ciudad. Parece que quiere darle la vuelta a muchas situaciones que usted va a dejarle, entre ellas el área de prioridad residencial. Quiere modificarla porque en su día calificó esta medida, entre otras, de bolcheviques. Y después también quería preguntarle por Rodrigo Enrato, particularmente con usted, con el Partido Popular, se les ha caído un mito dentro del partido. Gracias. Bien, respecto a la primera cuestión, bueno, yo creo que todos los candidatos están en su derecho de hacer las propuestas que consideren convenientes. Y respecto a las calificaciones, le tengo que decir que no estoy entrando mucho en el detalle, no sé a lo que se refiere, con lo cual realmente no le puedo contestar. Y respecto a la segunda cuestión, bueno, para mí, evidentemente, es triste lo que está pasando. Yo lo que… Bueno, la ley tiene la obligación, las instituciones tienen la obligación de investigar cualquier indicio que haya y creo que también es obligación que no haya juicios paralelos. Bien, respecto al posicionamiento de un grupo de asociaciones de vecinos del centro, decirle, vamos a ver, el primer punto. La ZP es un instrumento medioambiental que establece una serie de limitaciones es en cuanto a la apertura de determinados establecimientos, no a la prohibición de la apertura generalizada de establecimientos, sino a un tipo de catalogación en función de un régimen de distancias. Y, por lo tanto, lo que sí le puedo decir es que toda la apertura de bares o determinados comercios que hoy día sí tienen la posibilidad de la dispensación de algún tipo de bebida se hacen dentro de la normativa. Aquellos establecimientos que no están dentro de la normativa, lógicamente, y son denunciados, pues se ejerce en este caso la ley de procedimiento administrativo y se decreta su cierre si no cumple la normativa. Dicho esto, es verdad que hay un nuevo fenómeno respecto a determinados comercios amparados en el ámbito de la ley de comercio de la Comunidad de Madrid, que permite la apertura de 24 horas, que sí se les permite, por parte de la normativa autonómica, la dispensación de determinadas bebidas, en este caso no alcohólicas, y que en muchas ocasiones la alteración del ruido, que es esencialmente la molestia más importante que acusan los vecinos, también se puede producir. Pero no es que se incumpla la ZPE, sino simplemente que hay determinados nuevos conceptos desde el punto de vista del negocio y desde el punto de vista del comercio en nuestra ciudad, que hoy por hoy están en este ámbito. Sí, buenos días. Me gustaría insistir con el asunto de la lista que ha hecho Esperanza Aguirre al 100% en el caso del ayuntamiento y al 80% en el caso de la candidatura autonómica. Quería saber si el hecho de que Pedro Corral vaya en el número 21 de esa lista y Diego San Juan Benito en el 51 de la lista a la Asamblea de Madrid, y podría haber sido mucho peor, hace justicia al trabajo y a la gestión magnífica, según usted, que ha hecho su equipo de gobierno al frente del ayuntamiento de Madrid. Gracias. Pues yo creo que el equipo de gobierno de la ciudad de Madrid ha hecho una fantástica labor y, si no, no sé si están dispuestos a oírme otra vez los datos. Que a lo mejor les aburre un poco que les vuelva a decir lo que hemos disminuido de deuda, un 50%, teníamos 9.000 y ahora tenemos menos de 5.000. Que le vaya a decir que la ciudad funciona con 500 millones de euros menos, para lo cual ha sido fundamental Diego San Juan Benito, que la ciudad de Madrid es una ciudad segura, como lo demuestra que el año pasado nos hayan visitado 8,3 millones de habitantes, lo cual quiere decir que el portavoz que está a mi lado, el concejal de seguridad, también habrá tenido algo que ver. O, como le tenga que decir que, por ejemplo, estamos favoreciendo desde el punto de vista urbanístico operaciones que traen desarrollo y riqueza a la ciudad de Madrid, que también, si quieren, se las puedo citar, que no hemos disminuido ni un solo euro el gasto social, que hemos racionalizado la utilización del patrimonio municipal, que hemos gobernado la ciudad de Madrid en los momentos de mayor crisis de nuestra historia reciente. Y hay que decir que nosotros no hemos producido las actuaciones del ayuntamiento, no han producido conflictividad social, no hemos despedido a nadie, hemos mantenido el empleo, hemos amortizado puestos, porque creemos que es el camino en el que hay que ir. Todos aquellos servicios, como por ejemplo, seguridad, SAMUR, que directamente son los que disfrutan los ciudadanos, pues hemos seguido invirtiendo en ellos, porque creemos que es el deseo de los madrileños. Hemos facilitado nuevas fórmulas para la gestión del turismo. Hemos puesto en uso 300.000 metros cuadrados más de espacios culturales en la ciudad de Madrid. Y la ciudad de Madrid, ahora mismo, pues tiene aquí un espacio cultural que, cuando llegamos aquí, cuando yo llegué aquí a Cibeles, cuando tomé posesión como alcaldesa, estaba terminada la obra, pero no se había puesto todavía en funcionamiento. Con lo cual, sinceramente, no les voy a aburrir más, porque además ustedes lo conocen, pero yo creo que esos datos hablan por sí mismos y, por lo tanto, yo creo que el equipo de Gobierno, evidentemente, merece un reconocimiento. Pero si eso es así, ¿por qué en las listas no se ha reconocido ese trabajo? Mire, yo la verdad es que le voy a decir una cosa. Yo creo que el proceso de las listas ya está terminado, con lo cual vamos a terminar con esta cuestión. Y tengo mis serias dudas que a los madrileños, que hay muchos con muchísimos problemas, les interese oír un minuto más de cuestiones internas de partido. Gracias. 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 Gracias.